Son las 3 AM Bueno, todas las 3 AM no Es un poquito antes Y voy a despertar a Nico ahora mismo Seguidme Ay Dios, que no me lo diga Vanessa Nos mata chicos Vamos a ver Nico Ese ruido que le echas Obviamente las tuberías están un poco Chirriosas Nico, Nico Despierta Nico, despierta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llegó la luz Soy yo, soy yo No te asustes Son las 2 y media más o menos ¿Te acuerdas que habíamos quedado en el reto Que nos habían dicho de hacer? ¿Qué reto? A ver, Nico Sí, hombre, sí El reto que nos han dicho de A ver si nos atrevemos A jugar a Huggy Al Huggy Buggy este Al Poppy Playtime Pero las 3 AM Que no, que no, que yo no sé jugar Aparte yo solo me da un poco de gimie Me tienes que ayudar tú Venga, arriba Sí, mi manta Arriba, va Pero que son las 2 y media Ya Ya lo sé, pero un reto es un reto, Nico Bueno Además no haga ruido que aún se va a despertar la mamá Vale, pues espera que me pongo mis zapatillas A ver, venga Vamos Vale, yo voy encendiendo el ordenador Vale, espera Con mucho cuidado Tenemos la mamá que ir durmiendo Ay Dios, estas cosas hacen mucho ruido Ya Cuidado Vale, vamos Cuidado A mí me da un poco de gimie Este juego, Nico Así que yo solo no Las 3 menos 4 Son las 3 menos 4 Bueno Buena hora Entonces lo que hacemos chicos Es ir preparando el juego y demás Para que esté listo a las 3 Que de eso va el reto No sabemos que puede pasar Vosotros lo habéis hecho, por cierto ¿Habéis jugado al judío y a las 3 AM alguna vez? Si lo habéis hecho Ponedos en los comentarios Ponedos en los comentarios Ponedos en los comentarios ¿Qué pasó? ¿Pasó algo raro? ¿Fue todo bien? Poppy Playtime Poppy Playtime Poppy Playtime, a ver Buah, se ha dado un poco de cosa, eh Bueno Voy a cerrar la puerta por si acaso Es que no me mola esto de... Vamos a dejarla así cerradita Encima chicos, no solo es las 3 AM Sino que hay luna llena casi Ahí, ¿la veis? Sí Luna llena chicos O sea que se mezclan muchos factores a la vez Ahora, ostras Vale Ya estamos con el Poppy Lo tenemos todo listo chicos Sí Vamos Fíjate papa Vale Eh... ¡Adiós! ¡Dios mío! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ah, pero shhh! ¡No chilles! ¡Ah! ¡Viene por ahí! ¡Por aquí estoy a salvo! ¡Ah! ¡Ay dios! ¡Calla! ¡No puedes hacer ruido! ¡Calla! ¡No puedes hacer ruido! ¡Calla! ¡Aquí! 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 ¡No! 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 ¡No puedes chillar! Bueno chicos son las 2 y 48 Todavía no ha sucedido nada raro Ya Más que seguimos jugando tal cual A ver, voy a volver a repetir esta cursa Bien, vale ¡Adiós! Vale, vale, vale a la derecha Vale, vale, vale a la derecha ¡Ah! 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 ¿Pero estas sobras? ¿Pero sabéis la hora que es chicos? Vale, vale, vale Yo que sé Vamos a dar más Sí, 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 sí Es que no sé De pasar, de pasar a casa Es que nos hemos quedado En un nivel ¿Qué es? Si estáis aquí Queríamos pasar un nivel ¿Los gameplays? Sí, bueno ¿El nivel? ¿Ves a la cama? Que me habéis despertado y todo De verdad, eh Vale, en cuanto se vuelva a dormir Vuelve a avisar a Nico Vamos, venga, va Que ya lo he preparado todo ¿Tú qué? Calzado y todo, eh Lo de una, eh Vale, mucho más silencio Ahora no podemos chillar nada No podemos hablar nada, chicos Venga, papá Vamos Ahora mismo me sabría poner detrás su Mira, mira, así Para ir más el culete Para ir más el culete A ver, para ir más el culete Plas, plas 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 Corre, corre Oh Ya, ya, ya Ya ves Ostras Y se le ha metido con estas partes Se le queda ahí toda la Dios mío Vale, chicos Seguimos aquí avanzando con el juego Estamos ahí Como veis ya son las 3 y 4 Ya Y aquí no pasa nada, chicos Bueno Bueno Que chungo, ¿no? Parece un hotel así de estos Bastante Que limpia, eh A mí me parece más como una Una sala de una ninja Sí Con los papeles Una puerta Está bloqueada Está bloqueada por esto No Ni la casita Los cojines, sí Espera Estoy oyendo Estoy oyendo algo raro ¿Tú no escuchas una música de navidad? Sí Sí Sí, se escucha No sé Espera, espera Voy yo primero ¿Oís o no? Mira ¿Se oye? Sí, es como de navidad Tira tu primero, tira tu primero ¿La música de navidad? ¿Lo oís o no? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Cómo dices? ¿Cómo puede estar pasando esto? Hostia, qué mal rollo, eh Ya ves Es la casa ¿Cuál es? La casa Es la casa A ver Ostras Es la casa Esto está apagado Lo hemos dejado apagado Eso No, yo no veo A ver, chicos No, papá no me tenemos aquí Yo no veo nada, chicos No veo nada No veo nada No veo nada Es la casa Yo creo que estoy en el tío sola, ¿no? ¿Qué es eso? Hola, ¿y esto? Se me ha caído la, la, la de internet y todo ¿Esto lo dejaste tú, tío, no? No recuerdo ¿Lo hago antes? No Vamos a apagar Bueno, apaga, apaga eso, tío, apaga Es que a lo mejor se ha encendido solo Vale Bueno, chicos, yo creo que se habrá estropeado algo Y se enciende Seguramente, seguramente Lo vamos a... Bueno, ¿lo has quitado el enchufe de todo? No ¿No? Vale, vale, vale Vale, vale Pues vamos, vamos a volver Vamos a estar hasta la gaming Pues sí ¿Sí, no? Sí Vamos, venga No sé qué ha sido Esto se ha puesto la piel La piel de gallina Vamos, vamos, vamos Sí, ¿no? Nos vamos, va Sí, vamos Vamos, va Venga, vamos, chicos Me ha parecido ver algo en el árbol A ver, ¿qué va? De nada Vamos, anda Pues... Venga, vamos, vamos A estas horas, Nico, todo es un lío Sí Bueno, pues nada, vamos a ver si acabamos el juego Hay cuantas partes tiene eso Una ¿No hay una? Ahora nos queda al final Vale Adiós Batman, Batman Batman, Batman Batman, ayúdanos Tú, vigila, Batman si sube Juguibugui Activa la alarma ¿Qué hora es, por cierto, ya? Las tres y cuarto Tres y trece Tres y trece Tres y trece Qué mal rollo Mío Vale Con lo que chungo esa luz roja, eh Dios Qué mal rollo esa luz roja Se abre ¡Dios! La muñeca La popi La popi ¿La popi se llama? Se llama popi Ah, que se abre La hemos de abrir, ¿no? Abre, abre ¡Ay Dios! Hay de esas luces Hay de esas luces Popi, abriste mi jauna Ah, y acaba aquí el capítulo Acaba aquí Oh, lo Chapter one Te unas ganas de hacer el capítulo dos Ya sí, sí Increíble Bueno, pues nada, pues vamos Pues venga, va Pues vamos Vamos a la cama Espera un momento ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Esto qué es? Esto no estaba Esto tendría que estar en el árbol Ay Dios, tío Qué raro Eh, mira, mira, mira Mira, mira, mira atrás Iros a dormir O si no Vale Vale, chicos Pues nada Nos vamos a dormir Dejamos aquí el reto Aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado nada Solo queremos dormir Tranquilamente Y chicos, ya sabéis Cualquier otro reto Que queráis proponernos Ponedlo aquí a los likes Pero que no sea esto a las 3 AM Chico, que que vaya Siempre acabo mal Acabo esto No sé Pasan cosas raras, chicos Un like y nos vemos Pero ya Muchísimas gracias